hola muy buenas hoy vamos a subir archivos a mega y obtener el link de descarga por lo que vamos ya bueno para ello venimos a google y ponemos mega le damos al enter y esto puede cambiar mega punto y yo actualmente es mega punto ello por lo que le damos ahí y entramos a su página web aquí nos dice que tenemos que crear una cuenta para tener 20 megas gratis de almacenamiento así que tendremos que crear la cuenta ponemos nuestros nombres y apellidos una vez estemos en este menú y hayamos hecho caso al tutorial para subir un archivo deberemos de clicar aquí en subir archivo y ahora podemos subir cualquier archivo ya sea vídeo imagen word documentos o lo que sea en este caso va a ser este icono de youtube pulsamos y aquí abajo nos aparecerá cómo está subiendo y cómo ha subido el archivo una vez el archivo subido y le damos a los tres puntitos tendremos la opción de obtener enlace y clicando aquí nos aparecerá el aviso de derechos de autor para que estemos conscientes de no subir nada con copyright ni nada ilegal aceptamos y este será el link que podemos copiar aquí ya lo tenemos copiado y compartirlo a la persona que queramos muchas gracias por ver el vídeo dale si te ha gustado si te ha servido y nos vemos en la siguiente adiós